Quiero empezar este video con dos preguntas para que respondas. 1. ¿Cuál es tu país? 2. ¿Cuánto estarías dispuesto a gastar en un ensamble de PC? Hola informáticos y amantes del Jato. Hablar de ensambles de PC hoy en día es sinónimo de costoso. Los componentes han escaseado y han aumentado de precio por los motivos que ya todos conocemos. Minería, pandemia, inflación, etc. En este canal hemos visto ensambles económicos o opciones de ensambles económicos. Pero en este video veremos un ensamble costoso. Pensando en un gamer del 1080p y creadores de contenido profesionales a 4K. El precio final podrás compararlo con el que pusiste en los comentarios. Sin más que decir te invito a que te pongas cómodo y veamos los componentes. El gabinete que usaré es el Charcón RGB Flow de color blanco. El cual ya vimos en otros ensambles del canal, pero lo vimos en un tono negro. El gabinete tiene un precio actual de 60.000 pesos chilenos. Aunque a veces en algunas tiendas está en oferta. Equivalente a 74 dólares. Para alimentar este ensamble usaré una Aerocool Cyclone de 500W con certificación 80 Plus White. El cual tiene un precio de 65.000 pesos chilenos. Equivalente a unos 80 dólares. Esta fuente de poder será suficiente para alimentar los componentes del ensamble que veremos a continuación. La placa madre que contendrá todos los elementos que veremos posteriormente será la Aorus B550M Pro. La cual me permitirá sacar el máximo partido a cada uno de los componentes. Compatible con los Ryzen 5000 y compatibilidad con PCI 4.0. Esta placa tiene un precio de 200.000 pesos. Equivalente a 246 dólares. El procesador Ryzen 5 5600 tiene 6 núcleos y 12 I. Una frecuencia base de 3.600 MHz y un turbo boost de hasta 4.600 MHz. Con tecnología de 7 nanómetros. Tiene un TDP de 65 watts y la temperatura máxima de operación es de 95 grados Celsius. Además, este procesador está desbloqueado para obra. Soporta la versión de PCI Express 4.0 y memorias RAM DDR4 hasta los 3.200 MHz. El Passmark de este procesador es de 22.154 puntos. El cual lo deja en el puesto 180 del listado de procesadores del mercado. El precio de este procesador es de 320.000 pesos chilenos. Equivalente a 394 dólares. El cooler para refrigerar este procesador es el Cooler Master Hiper 212 RGB Black Edition. El cual tiene 4 heatpipes y un iFlow de 57.3 CFM. Este cooler tiene un precio de 58.000 pesos. Equivalente a 71 dólares. En cuanto a la memoria RAM, utilizaremos un kit de 32 GB de la marca Corsi. Las cuales son RGB a una frecuencia de 1.690 MHz. Este kit de memorias tiene un precio de 200.000 pesos. Equivalente a 246 dólares. La tarjeta de video a utilizar es la ASUS Dual RTX 2060 de 6 GB de Birman GDDR6. La cual tiene una frecuencia base de 1.395 MHz. Y un Turbo Boost de hasta 1.785 MHz. Una memoria de reloj de 14.000 MHz. Y un total de 1.920 Cudadro. Esta GPU tiene un Passmark de 13.875 puntos. Y ostenta el ranking 61. Y si la comparamos frente a la RTX 3090. Que tiene un Passmark de 25.974. No podemos hacer idea de las diferentes. Esta tarjeta tiene un precio de 700.000 pesos chileno. Equivalente a 862 dólares. En cuanto al almacenamiento principal. Para instalar el sistema operativo de programas. Es un NVMe Aorus PCI 4.0. De 1 Kb. El cual más adelante veremos las velocidades que alcanza. Tiene un precio de 121.000 pesos chileno. Equivalente a 149 dólares. Para almacenar todo tipo de archivos. Que puede utilizar un creador contenido. Usaremos un HDD 8TB. Este HDD tiene un precio de 224.000 pesos. Equivalente a 276 dólares. El precio total de este ensamble salió 1.945.000 pesos. Equivalente a 2.395 dólares. También para comparar y que les sirva de referencia a ustedes. Busqué los productos por Amazon. Donde el total considerando envío e impuesto. Si fuéramos una persona de allá. Un total de 2.251 dólares. Lo cual en nuestro caso particular de Chile. No es mucho la diferencia. Serían 144 dólares en menos. Equivalentes a 117.000 pesos chileno. Terminada la contabilidad. Los invito a ponerse más cómodos. Ya que veremos el ensayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto a la potencia de la CPU. En pantalla podremos observar los resultados de la prueba sintética de Cinebench R15, R20 y R23. En cuanto al Passmark de la RTX 2060. En el 3DMark dio un puntaje de 7,643 puntos. En una prueba en FullMark a 1080p. Los gráficos arrojaron un puntaje de 7,423 puntos. Para reproducir videos en YouTube en altas resoluciones como 4K y 8K no tendremos ningún problema con este procesador y tarjeta gráfica. Es solo mi internet que a los 8K queda algo corto. En la edición de videos en Adobe Premiere podremos editar videos en 1080p y 4K sin ningún inconveniente. Lo que lo vuelve una muy buena opción para aquellos que realizan trabajos audiovisuales a estas resoluciones. Al renderizar un video de 10 minutos en resolución 1080p tardará aproximadamente 3 minutos. Y al renderizar un video de 8 minutos en 4K tardará aproximadamente 11 minutos. En cuanto al gaming, con este ensamble podremos jugar títulos actuales en resoluciones 1080p sin ningún problema. En Shadow of the Tomb Raider en el benchmark propio del juego en 1080p con gráficos altos. Tuvimos como resultado una media de 100 FPS. En GTA V en el benchmark propio del juego en resoluciones 1080p con gráficos normales. Tuvimos como resultado una media de 170 FPS. En cuanto al streaming, no tendremos problemas a la hora de streamear a 1080p. Como ejemplo tenemos el streaming del benchmark propio de Shadow of the Tomb Raider. El cual bajó aproximadamente un 23.1%. Lo que se traduce en unos 22 FPS menos. En cuanto al overclock, realicé algunas pruebas cortas a través del software AMD Ryzen Master. Llevando la CPU a 4.650 MHz con un voltaje de 1.45 volts. Luego hice correr Cinebench y metí un puntaje de 1987CB. Donde tuvimos un incremento de 99CB con respecto a la prueba inicial. Obviamente, para lograr un mejor overclock debemos hacer muchas más pruebas a través de la BIOS. En cuanto a la temperatura del procesador, este tiene muy buena métrica. Un reposo parte con unos 34 grados Celsius. Y al efectuar un estrés por medio de CPU-Z alcanzamos una temperatura de 61 grados Celsius. Lo que es muy bueno. Además, hay que considerar que tenemos un disipador que es superior al que tiene de éxito. En cuanto a las velocidades de escritura y lectura. En el HDB tenemos 257 MB por segundo de lectura. Y 254 de escritura. Y ahora, en cuanto al NVMe, alcanzó velocidades de 5.012 MB por segundo. Y de 4.276 MB en la escritura. Así que más que satisfecho con las velocidades que alcanzó el NVMe PCI 4.0 de AUF. Además, aproveché de efectuarle un test de salud a ambos discos. Para ver que todo estuviera bien. Y las pruebas salieron satisfactorias. En cuanto a los comentarios finales. Este ensamble es una muy buena alternativa para los usuarios más exigentes. Ya que la gran mayoría de gamers utilizan la resolución 1080p para jugar. Y los creadores de contenido podrán editar tanto a 1080p y 4K con esta configuración de hub. Además, tenemos un gran almacenamiento. Tenemos un NVMe muy rápido para poder trabajar subidamente. Y paralelamente tenemos un disco duro con alto almacenamiento para guardar todos los contenidos que creemos. Si te ha gustado este video, te invito a darle like, a comentar y a responder las preguntas que te hice de inicio. Sin más que decir, me despido. Si te gusta el contenido de mi canal, te invito a suscribirte y te dejo otro video que te puede interesar. Nos vemos en la próxima.